Bueno, al final, he conseguido poner la gradación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha costado mucho poner la gradación, pero lo he conseguido. Genial, genial, genial. Es genial, genial, genial. ¿Ves grabar? ¡No te come las uvas! ¿Qué pasa? ¿Has entendido? ¿Has entendido perfectamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has movido los carnavales con las máscaras? ¿No los has movido los carnavales con las máscaras? ¿No los has movido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A la rosa, a la de salud, te voy a comer, guapa, ay ¿Qué estás? Estás grabando, ¿eh? ¿Estás grabando? ¡Eh, me estás grabando! ¡Hala! Tu, Marine, ¿eh? Asociación, ¿eh? Marine, mucho, un cuerpo de litio mundial Eh, eh, amigo, eh, amigo Especial de inteligencia, lo que sí, eh ¿Eso escucha? Eh, ¿tú? ¿Escuchas? ¡Pshhh!